El cuento que les traemos a continuación Un cuento también en Kamishibai que habla acerca de la unidad Este cuento lo escribió un gran amigo que se llama Leo Chipinti Va a acompañar en este momento la gran artista galástica que hoy está con nosotros acá Este cuento viene del libro Gato Bombay Es Kuwaiti la semilla Y dice que un día Kuwaiti se encontró una semilla nueva La sostuvo en su mano Observó sus vetas verdosas, rojizas Y luego sintió que la semilla tenía un poder especial, como espacial Entonces decidió cargarla a la luz de la luna La semilla comenzó a cambiar Sus vetas hacían dibujos nuevos cada noche Y entonces Kuwaiti se le ocurrió que tal vez Era el cosmos que dibujaba microscópicamente en la semilla Luego de un mes lunar, Kuwaiti la sembró Y percibió que de ahí brotaría una planta mágica Sí, una planta mágica Y al poco tiempo creció y floreció De la flor salieron frutos Kuwaiti recibió cierto poder especial en uno de ellos Y se lo comió Al rato comenzó a sentir como su propio cuerpo se elevaba Se elevaba, se elevaba Y estaba Kuwaiti conectadísimo Y su cuerpo se elevaba al cielo volando Cuando de pronto, del centro de una constelación Una estrella salió volando directo hacia él Kuwaiti cerró los ojos Y cuando los abrió Un ser muy luminoso estaba frente a él Soy una estrella Le dijo Pero se lo dijo sin mover la boca Con el pensamiento Con su mirada Lo que Kuwaiti en realidad estaba viendo Era una hermosa mujer Y quedó inmóvil de admiración Quiso decirle mucho Pero no podía Entendió que se estaban comunicando Con un idioma sin palabras Un idioma sin palabras Entonces Kuwaiti la miró fijo y le dijo Tus ojos me dan paz Me hablan un idioma sin palabras De música interior Y la dama entonces La dama le respondió Las mentes son estrellas Que pueden comunicarse sin palabras Vos me estabas observando Y me llamaste Así que yo vine directo a tu encuentro Kuwaiti sintió tanta conexión Que se atrevió a acercarse Y se atrevió a darle un beso Y se amaron tanto Que ella lo llevó a viajar Como estrellas por el cosmos Y fue entonces Y fue entonces Fue entonces que Kuwaiti pudo comprobar Que cada una de nosotras Cada uno de nosotros somos como estrellas que laten Cada cual con su propio brillo Con su propio color Pequeñitas estrellas Pequeñitas estrellas En este inmenso universo Donde todos y todas Somos únicos Todos y todas Que los meses Y la dama Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.